Esto no puede ser nomás que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica Sin reparar en formas tales Que pongan freno a lo que siempre ahora raudales Te amo Te amo Te amo Si me faltan días No voy a morirme Si he de morir Quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano Eternamente tu mano Cuando te vi Sabía que era cierto Este temor de hallarme descubierto Tú me des dudas Con siete razones Con siete razones Si alguna vez me siento derrotado Yo enuncio a ver el sol Cada mañana Besando el credo que me has enseñado Vino tu cara y digo en la ventana Yolanda, Yolanda Eternamente Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda 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 Yolanda